Antes de empezar este video quisiera aclarar que esto es una, no sé, o sea, estamos reciclando un video que subimos hace como 3 o 4 meses y el evento volvió a salir y quiero enseñarles antes de que salga, el día de mañana sale, pues también quiero invitarlos a que vayan a seguir a Víctor Gamer que pues nos está apoyando con la miniatura, chicos si ustedes quieren miniatura vayan y déjenle un comentario, dejen su like y su ide en el comentario para que nosotros podamos ponerlo y no importa que no sean amigos, la cosa es que van a recibir Así que activa la campanita para estar activo, para que te lleguen las notificaciones de todos mis videos, el día de hoy les vamos a estar enseñando como reinvitar a sus amigos que no se conectaron por más de 30 días, por más de 7 días y ustedes van a adquirir estas cajas de medio abiertas para poder recibir hasta 19.999 diamantes Tienen que invitar a 12 personas, chicos, yo los invito a que ustedes pongan mi código, o sea, este es el código que van a utilizar para poder, para poder ganarse estas cajitas Si ustedes no se conectaron por más de 7 días, crack, van a poder intercambiar, aquí en los comentarios quiero que me dejen su ide para que yo lo pueda poner O si no, quiero que ustedes me dejen O que me pongan su ide, chicos, así para que yo pueda Yo pueda Poner su ide en una cuenta que yo no haya conectado hace más de 7 días Y así nos podamos ayudar Yes up, chicos, voy a estar dejando su link en la descripción Y gracias por prestarme la cuenta Ustedes, alguien que no se haya conectado por más de 7 días, si no tienen una cuenta secundaria, háganse prestar una cuenta Este es mi ide para que ustedes lo puedan poner, lo pueden copiar, yo ya lo copié Ahora voy a ingresar con la cuenta de mi hermana Por cierto, los invito a que la sigan en Instagram como Rachel24k Y quiero que le manden un mensaje diciéndole que vienen de parte de Yes up, chicos Voy a estar dejando su link en la descripción Y gracias por prestarme la cuenta, le digo por favor Y gracias por prestarme la cuenta, síganla y todo Ahora vamos a entrar con la cuenta de ella y vemos que no se conectó por más de 7 días Tiene aquí una sirenita, no sé qué tiene Le está saliendo lo de la SCAR, el anuncio Obviamente que la SCAR todos la queremos Aquí está, adquiere gratis, le están dando huevos rojos Por entrar el día de hoy Pero ella, entonces un día que están regalando un personaje A ver, vamos a ver qué personaje es el que le vamos a canjear Tenemos que ver todos los eventos Son muchos personajes los que están regalando Pero bueno, nosotros no vamos a canjear al que más nos importa, al que más nos sirve Aquí te están regalando una ropa, están bajándola a Cobre Temporada 14, Cobre, B11.1, chicos Disculpen que es temprano en mi país Y aquí es donde ustedes tienen que ingresar el código No sé qué es lo que estaba diciendo, Siri y Garena Pero aquí es donde ustedes tienen que ingresar el código Para poder re-invitar, ser re-invitado Yo aquí voy a poner el código que les dejé en pantalla más antes Que es el 11-04-89-21 11-04-84-9-21 Y acá le vamos a dar en confirmar Una vez que te dice acá, YouTube no está amigo Por favor asegúrate que el ID es correcto No, no importa si te sale eso, lo único que tienes que darle es añadir y confirmar Una vez que lo hayas hecho Te van a estar dando tus cajitas Esas cajitas que te pueden dar hasta 19.999 diamantes Que la tenemos ahí, crack Y pues... Vamos a ver qué es lo que da la cajita Aquí está la ropa, la caja de bolsas Y sí, da 19.999 diamantes Esto es real, chico, no es mentira, no es fake Lo único que tienes que hacer es poner ese código ID Para poder re-invitar a tus amigos Una vez que lo hayas hecho Ve y consigue más personas de Facebook Que no se hayan conectado por más de 7 días Habla, leed y lees, por favor Que te ayuden, que pongan ese código Y así te van a estar ayudando a completar el evento Tienes que hacerlo unas 12 veces Para poder ganar 38 cajas Hasta 40 cajas Y tienes que abrir las cajas de 10 en 10 Ya que si abres de una en una Te sale puro oro, crack Puro camote te va a salir Así que vamos a elegir el personaje Yo creo que vamos a elegir a Hayato O a... A la chica esa Ya hay aquella mujer, mi hermana Y yo creo que le gustan los personajes femeninos Bueno, vamos a ver qué más podemos hacer Vamos a ver la cajita Cómo está o cuál es Qué tal, qué da Ahí estamos yendo a la caja de botín, chicos Vamos a ver qué es lo que aquí es Bueno, vamos a la ropa, la caja de botín Y da puro oro, chicos Por eso les digo que tienen que abrir de 10 en 10 Esa sería la manera en la que ustedes pueden re-invitar a sus amigos fácilmente Ganándose estas cajitas y estos vouchers de diamantes Con la tarjeta de nivel 6 y nivel 8, chicos Yo creo que hasta aquí ya han entendido Yo creo que ya han dado su like Yo creo que ya se han suscrito Si es primera vez que ves uno de mis videos Te invito a que te suscribas Ya que estaremos subiendo toda la información Y todo cómo tienes que hacerlo Los invito a que dejen su ID en el comentario Ya que en este canal ahí la comunidad es gente que ayuda Tú dejas un comentario y te responden Por cierto, yo estaré respondiendo a todos los comentarios que dejen para este video Y pues ahora vamos a entrar con la cuenta Vamos a tratar de entrar con la cuenta Y vamos a ver qué es lo que nos dieron ¿Qué es lo que nos dieron? Fácil y sencillo, chicos Lo único que teníamos que hacer es ingresar El código de la cuenta Vamos a ver, a ver ¿Qué es lo que nos salió? Está un poco lag el juego ¿Para qué? Pero creo que es mi internet, chicos Aquí está Ya hemos reinvitado a una persona Exitosamente Fue mi hermana Gracias por seguirme Hasta allá 24K Vayan, sigan el Instagram No me voy a cansar de decirlo Hasta que llegue a los 100 seguidores Creo que tiene 70, 80 por ahí Voy a dejar el link en la descripción Este sería el premio Y si ustedes quieren que yo abra 12 cajas Los invito a que me ayuden poniendo mi código En los comentarios O poniendo su código, chicos Nos vemos en un nuevo video Y pues acabamos de... ¡Gracias!